Mírame Mírame, aquí estoy Es todo lo que ves, todo lo que soy Ya no sé si vendrás Necesito curar esta herida ya Debes comprender que todo puede cambiar No podrás dar vuelta atrás Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Es la esencia de tu voz Sin mirar, sin pensar Coge un sueño y no lo dejes escapar Sin correr, sin parar Lántate al botío, no esperes más Debes comprender que todo puede cambiar No podrás dar vuelta atrás Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Es la esencia de tu voz Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Ahora puedo entender Que lo nuestro es más que un sueño Es la esencia de tu voz Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Es la esencia de tu voz Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Es la esencia de tu voz Cuando te oiga respirar Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Es la esencia de tu voz Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a ser Sentirás latir mi corazón Esta esencia de tu voz Gracias.